Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. Gokberk Y LDRM, el reconocido actor turco, ha dado un paso significativo en su relación con Semrearda al buscar y obtener la bendición de la familia de ella para su futura unión matrimonial. Esta decisión ha sido recibida con gran interés y emoción por parte de los seguidores de la pareja, quienes han seguido de cerca su historia de amor y han esperado con ansias este importante paso. La acción de Gokberk demuestra un profundo respeto por las tradiciones familiares y culturales, así como un compromiso serio con Semre y su relación. Al obtener la aprobación de la familia de Semre, Gokberk ha demostrado su sinceridad y su deseo de construir un futuro sólido y feliz junto a ella. La noticia de que Gokberk Y LDRM ha obtenido la aprobación de la familia de Semrearda para su matrimonio ha sido recibida con alegría y felicitaciones por parte de los fans, quienes han elogiado el gesto romántico y considerado del actor. La pareja ha demostrado una vez más su fuerte vínculo y su compromiso mutuo, y sus seguidores están emocionados de acompañarlos en este emocionante viaje hacia el matrimonio. Desde nuestra revista, felicitamos a Gokberk Y LDRM y Semrearda por este importante paso en su relación y les deseamos todo lo mejor en su futuro juntos. Que su amor continúe creciendo y fortaleciéndose con el tiempo, y que cada día esté lleno de alegría, amor y complicidad. Felicidades a la encantadora pareja en este nuevo y emocionante capítulo de sus vidas. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.